Ya. Buenas tardes doctor, buenas tardes compañeros. El día de hoy nuestro grupo va a exponer lo que es la función, una de las funciones administrativas que es la supervisión. Bueno, para empezar, hablando de la supervisión como concepto, podemos decir que la palabra etimológicamente viene del latín super y videre, que significa mirar desde lo alto. Según una definición de la Real Academia de la Lengua Española, la supervisión se define como la acción y efecto de supervisar. Por ende, supervisar se va a definir de igual manera, consecuentemente como la acción de ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Entonces, como ven, digamos, la definición como tal, el concepto de toda esta función es que el trabajo de esta persona, de este supervisor, va a ser el regular hacia los demás, hacia sus subordinados. Por eso podemos decir que el fin del supervisor es utilizar racionalmente los factores que hacen posible la realización de los procesos de trabajo para llegar a un objetivo, que en el caso de las empresas son producir un producto o dar un servicio, digamos, ¿no? Antes, bueno, actualmente como que se tiene como que de forma un poco errada, digamos, que el concepto de supervisor o de supervisión se le asigne solo a las personas que se encuentren en un nivel intermedio de decisión, digamos, ¿no? Que dentro del esquema que ya hemos visto en clases anteriores. Pero se debe entender, digamos, que este concepto de supervisión debe aplicarse para en cada uno de estos niveles de decisión, digamos, ¿no? Tanto el directivo es un supervisor, un gerente es un supervisor y en las operaciones, en el nivel operativo también hay supervisión, ¿no? Y ahora, como decimos, el encargado de la supervisión es un supervisor, obviamente, ¿no? Y este supervisor es una persona que por ese mismo hecho, por ese mismo cargo que se le está poniendo dentro de esta organización, va a tener un grado de autoridad, digamos, ¿no? Pero que necesariamente no tiene que ser una persona con compromiso y que tenga experiencia y conocimiento de lo que está supervisando. Y eso lo va a convertir en un líder, ¿no? A diferencia de alguien, que simplemente una persona que tenga autoridad para supervisar va a ser una persona que no, que va a ser más que para el ambiente de donde se está desarrollando esta actividad, digamos, ¿no? En esta organización, se va a generar más molestia y va a impedir, más bien, el progreso de esta organización. Porque, más bien, como se dice, el supervisor tiene que ser una persona que ayude a obtener la máxima eficiencia para satisfacción mutua, digamos, ¿no? Tanto de los trabajadores como de la empresa, para que vaya hacia un camino bueno, por así decirlo, ¿no? Y consigan los objetivos planteados. Es por eso que el papel del supervisor es importante y crucial dentro de la estructura de una organización, ¿no? Su logro es el logro de toda la institución. Entonces, lo que es la supervisión, podemos decir que es un proceso sistemático en el cual supervisar, como ya habíamos dicho por su definición etimológica, que es observar, pero también se debe registrar para regular las actividades que se están llevando a cabo, ¿no? Y en ese proceso de supervisar, o sea, de observar y registrar, hay dos actividades más que se van a realizar, porque es todo un conjunto, ¿no? Que se debe dirigir, digamos, ¿no? Entonces, este supervisor, al dirigir, va a hacer que se consigan los objetivos que se están planteando, digamos, ¿no? Y esto es a través de influyendo en las personas con las que está participando, con las que está trabajando, ¿no? Entonces, la dirección es una parte de, digamos, ¿no? Si bien es otra función, un supervisor también debe dirigir, digamos, ¿no? Además de controlar, que ya es otro aspecto importante de un supervisor, ya que al controlar debe evaluar para poder encontrar, digamos, las falencias que estuvieran impidiendo que los objetivos se desarrollen de la manera que deberían, cómo deberían desarrollarse, ¿no? Entonces, además de evaluar y encontrar los errores, se deben corregir, y esa es la importancia del control, digamos, ¿no? Que deben corregir para poder que el desempeño personal y organizacional tengan su máxima eficiencia, ¿no? Y ahora, podemos controlar, hay tres tipos de control, por así decirlo, ¿no? Que puede ser anticipado, que es decir, que una persona evalúe los riesgos y haga algo, intervenga de manera precoz a que pase el error, por así decirlo, concurrente, que en el mismo momento que esté pasando la, esté pasando la, se esté desarrollando la actividad, en ese mismo se evalúe y en ese momento se corrija algunas, lo que haya que corregir. Y una que es un tipo de control, que es de la retroalimentación, que también es una característica importante del supervisor, que debe, que se produce de manera posterior al desarrollar la actividad, digamos, ¿no? Donde se reconocen las debilidades y se deben trabajar sobre ellas o reconocer las fortalezas y agarrarse de ellas, ¿no? O sea, mejorar, digamos, ese proceso de retroalimentación. Entonces, ¿qué alcances tiene un supervisor, por así decirlo? Un supervisor es quien proyecta, ¿no? Un supervisor, primeramente, debe proyectarse a corto, mediano y largo plazo los objetivos de la empresa, ¿no? Porque este es como la persona que está representando los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, debe proyectarse en esos tiempos qué es lo que quiere llegar a conseguir y también tomando en cuenta la gente que tiene, los medios con los que cuenta y el tiempo en el que lo va a poder hacer, ¿no? Para poder planificar. Primeramente, y luego organizarlo y de esa manera pasar a un segundo punto que es dirigirlo, que es poner en práctica esta planificación y esta organización, ¿no? Delegando autoridades y tomando relación y tomando decisiones, mejor dicho, perdón. Entonces, es importante que un supervisor tenga carisma y empatía, por lo cual genere una buena relación con su ambiente y con sus codependientes desde el inicio del trabajo, ¿no? De igual manera, este supervisor debe desarrollar constantemente al personal viendo sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Ahí entra un poco lo que hablábamos también de retroalimentarlo y ver si una persona rinde, mejorar, digamos, sus condiciones para que pueda rendir aún más. O sea, alguien no está rindiendo, ve cuál es el factor que influye para que esta persona no pueda terminar de encajar dentro de la organización y así mismo corregirlo, ¿no? Digamos, o si es una persona que, de hecho, no puede entrar dentro del esquema jerárquico, entonces, tal vez, retirarlo y buscar otro personal. En ese sentido va el desarrollo. Y, como ya habíamos dicho, debe ser una persona que controla, digamos, la situación, ya que debe evaluar constantemente los objetivos y los planes que se están obteniendo, digamos, ¿no? Todo lo que, cómo se están desarrollando las actividades dentro de esta organización. Entonces, como algunos objetivos que tiene este supervisor deben ser de optimizar la productividad de los empleados, desarrollar un uso óptimo de los recursos, tanto humanos como los recursos materiales, ¿no? Los insumos, por así decirlo. Debe obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Es decir, que no se, no pierda, digamos, ¿no? Al realizar una actividad no pierda ni recursos, ni dinero, ni insumos. Debe desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. O sea, no debe, ese es también un error, digamos, en que no enfocarse, tal vez, en una persona, sino que siempre hay que ver en el bien colectivo, digamos, ¿no? Para toda la organización. Debe monitorear las actitudes de sus subordinados y además contribuir a la mejora de condiciones laborales para que los subordinados puedan, de igual manera, tener un mejor ambiente para desarrollar de mejor manera sus actividades. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de las características de la supervisión. El supuesto o el que se le denomina ya supervisor. Para este puesto se le tiene, se tiene que llegar a varias exigencias que la gerencia tiene que buscar en una persona. Esas personas tienen que llegar a ser muchas veces superindividuos para que lleguen a cumplir todos estos parámetros que se tienen. La mayoría de las empresas determina criterios conforme a las cuales deben ser ajustados los candidatos a la función de supervisor. A continuación vamos a dar algunas características que son las más importantes para que debe tener un supervisor. El primero es la buena salud y la energía. Esto es muy importante ya que un supervisor sin ninguna de estas, sin energía no va a desempeñar un buen papel y sin buena salud puede presentar muchas veces permisos para controles médicos, etc. y no va a desempeñar bien su función. Y un potencial para el liderazgo para que el resto de los trabajadores, sea cual sea el ámbito, siga su liderazgo. Siguiente, por favor. Entre otras características también podemos ver la capacidad para desarrollar relaciones personales. Esto es muy importante ya que si no tiene buenas relaciones con el resto de trabajadores, no va a desarrollar bien la característica. Otra característica es el conocimiento del trabajo y competencia en la técnica. Esto es muy importante ya que si uno no tiene un buen conocimiento al trabajo que tiene que llegar a hacer este grupo de personas o incluyéndolo al supervisor, no va a desarrollar un buen funcionamiento del trabajo a desarrollar. Siguiente, por favor. Luego podemos ver la capacidad para mantener el ritmo de trabajo, ya que si no es estricto con el resto de los trabajadores, no se va a llegar al objetivo que tiene como empresa y no va a desarrollar el debido funcionamiento. Luego podemos ver la capacidad de enseñanza, ya que esto es muy importante porque el supervisor de por sí tiene que tener algún grado más de conocimiento que el resto de los trabajadores y que es necesaria la transmisión de este conocimiento para que puedan el resto de los trabajadores desarrollarse en debida forma. Siguiente, por favor. Luego también tenemos la habilidad para resolver problemas, ya que en las actividades que se van a presentar diariamente, seguramente se va a presentar algún problema y como supervisor, a quien corresponde es a él a tomar las decisiones. Luego tenemos la dedicación y confiabilidad, que es muy importante ya que la dedicación es, gracias a su dedicación, se va a desarrollar debidamente el trabajo y una confiabilidad ya sea del trabajador como de los gerentes, ya que es el lazo entre ambas partes. Y una actitud positiva hacia la administración. Obviamente estas son cualidades que son muy estrictas y que toda persona tiene que tener para llegar a ser supervisor y que es difícil encontrar muchas veces en quien reúna todas estas características. Afortunadamente muchos de estos atributos se pueden adquirir o ir mejorando a través de programas de capacitación, ya que no directamente se lo va a atribuir a un trabajador directamente a la supervisión, sino que tiene que tener algún tipo de capacitación para que pueda desarrollarse de forma eficiente en esta función. Siguiente, por favor. Ya, para continuar vamos a ver lo que son los tipos de supervisión. Esto se los puede clasificar ya sea de acuerdo a su función o de acuerdo a su estilo. De acuerdo a su función nosotros vamos a entender de que esta puede ser tanto una supervisión administrativa, educativa y de apoyo. Siguiente, por favor. La supervisión administrativa se caracteriza principalmente por la organización. Son los responsables, mejor dicho, en relación a lo que es el cumplimiento de dicha organización. En pocas palabras, su funcionalidad que tiene es la selección de los trabajadores, de los puestos en que van a llevar dichos trabajadores, la planificación del trabajo, dirigir y revisar y evaluar el trabajo, coordinar, distribución de la información, introducir cambios y nuevas ideas. Siguiente, por favor. La supervisión educativa tiene como principal objetivo la formación y la enseñanza en base a lo que correspondería hacer facilitar el aprendizaje, compartir experiencias y conocimientos, informar, asegurar, aconsejar, sugerir y ayudar a los trabajadores a resolver problemas. Básicamente, la característica que este tipo de supervisión educativa tiene es la maduración, ya sea del trabajador como del propio estudiante. Siguiente, por favor. La supervisión de apoyo se divide en dos categorías, en lo que correspondería hacer básicamente la supervisión de trabajo y la supervisión de apoyo psicológico. La supervisión de trabajo es aquella en la que el propio supervisor es aquel que apoya a su equipo de trabajo mediante buenas palabras en relación a lo que correspondería hacer ánimos o palabras de apoyo. En cambio, la supervisión de apoyo psicológico se caracteriza más que todo en el estudio de la personalidad que tiene el trabajador y cómo ésta puede influenciar en el trabajo y cómo puede relacionar con cierta tensión en base a lo que son los trabajos. En pocas palabras, se caracteriza en resolver, digamos, dicha tensión mediante su trabajo y mediante el trabajador con el propósito de mejorar básicamente lo que correspondería hacer la labor que va a cumplir el trabajador. En pocas palabras, la supervisión de apoyo psicológico queda en segundo plano debido a que esto es manejable con profesionales de la psicología. Siguiente, por favor. Hablamos de lo que son los estilos de supervisión que también pueden ser autocrático, democrático y liberal. Siguiente. El estilo autocrático básicamente es el que se caracteriza que sin consultar con nadie señala o determina qué debe hacerse, cómo y cuándo en forma categórica. Son característicos de autoritarios y que básicamente son sin preguntar básicamente a su equipo de trabajo van a tomar las decisiones en cuanto a fechas de planificación en relación a lo que es el cumplimiento de cierto trabajo y la revisión de dicho trabajo en dicho tiempo ya establecido. Se caracterizan también por canalizar digamos dicha agresividad que se tiene y tienen a dirigir básicamente hacia objetivos constructivos. Siguiente. El estilo democrático es totalmente diferente a lo que nosotros vamos a ver con el autocrático debido a que estos invitan o básicamente animan a sus trabajadores a participar con el objetivo de analizar ya sea para resolución de problemas o buscar soluciones de los mismos o mejorar digamos el trabajo con el cual se puede realizar. Estos se caracterizan también por ser directos y objetivos y que básicamente son aquellos que tras la terminación de dicho trabajo felicitan a los participantes o a los trabajadores que hayan cumplido con todas las expectativas. Siguiente por favor. El estilo liberal es básicamente el supervisor que no ejerce control del problema o sea prefiere que sus hombres hagan lo que consideren conveniente y deja que las cosas sigan su propio camino. En pocas palabras este tipo de estilo liberal solo funciona con individuos que verdaderamente conozcan su trabajo y que a la vez sean estables básicamente en su desempeño y no pierdan un control mediante lo que es la aparición de un problema. Son aquellos que se caracterizan por dejar hacer sin ninguna supervisión. Siguiente por favor. Bueno, para concluir vamos a hablar respecto a las herramientas e instrumentos que van a ser empleados. Iniciando con las herramientas debemos tomar en cuenta que estas deben permitir ayudar a realizar la función de manera fácil. Segundo, es importante que permitan controlar la información ya que debido ya que un control apropiado de este nos va a permitir salir de algún problema o situación de riesgo. Segundo, es importante que permitan controlar la información. Es importante el control del comportamiento debido a que se trabaja de persona a persona. En este tipo vamos a encontrar dos formas de realizarlo. La primera va a ser la supervisión directa que va a constar de realizar día tras día el trabajo a las personas ya sea para corregir o premiar por su desempeño. Y el segundo tipo va a ser la evaluación del rendimiento. Este tipo es un poco más formal y hemos encontrado dos métodos por así decirlo. El primer método va a constar de alrededor de 12 puntos. Este va a permitir una supervisión adecuada. Como podemos ver en los puntos vamos a incluir lo que es la ficha social, la historia social, hojas de seguimiento, registro entre entrevistas, registro de sesiones de grupo, actas de reuniones de trabajo, actas de sesiones comunitarias o asambleas, estadísticas de trabajo, memorias, hojas de derivación, informes psicosociales y ficheros de recursos. Cabe resaltar que cada uno de estos puntos tienen usos distintos ya que algunos pueden ser de contenido más administrativo como informes, actas y ficheros, mientras que otros pueden ser utilizados para conocer, analizar y plasmar el trabajo realizado de manera individual o en grupo. Y por último, nos pueden ofrecer una visión general de la situación de un trabajador basándonos en el historial social. El segundo método va a constar solo de siete puntos. El primer punto son los ensayos escritos que se realiza, donde vamos a realizar un escrito mencionando debilidades, fortalezas y sugerencias para el trabajador. El segundo punto van a ser los incidentes críticos donde relatamos incidentes que muestren la eficacia o ineficiencia del trabajador. El tercer punto son escalas gráficas de calificación. El cuarto son escalas de clasificación basadas en el comportamiento, donde vamos a calificar al trabajador de acuerdo a su comportamiento en el trabajo. El quinto punto son comparaciones interpersonales, donde vamos a comparar trabajador a trabajador. El sexto punto son los objetivos, donde evaluamos a los trabajadores en base a los objetivos propuestos a alcanzar. El último punto es la retroalimentación de 360 grados, donde se revisa la evaluación del rendimiento procedente de una retroalimentación. Y por último vamos a hablar de los instrumentos. Clave resaltar que los instrumentos son aquellos que nos permiten programar y llevar el seguimiento de todas las actividades a realizar. Acá vamos a mencionar cuatro puntos. El primero es el cromograma manual de supervisión, donde se debe señalar el año al que corresponde, el nombre del área a supervisar, el nombre del supervisor responsable e indicar las semanas correspondientes del mes y los días sábios. El segundo punto es el cromograma mensual de actividades, el cual nos va a permitir medir si las actividades se cumplieron o no de la manera esperada. El tercero es señalar, el tercero es el plan de trabajo, donde este tiene que ser mensual y debe ser realizado por el supervisor. Se debe anotar del mismo modo mes y año correspondiente, señalar claramente los objetivos y precisar las actividades a realizar. Y el último punto es el diario campo del supervisor, donde vamos a registrar las actividades y observaciones realizadas en el proceso. Gracias. Ok, muy bien. A ver, pongamos desde el inicio entonces, vamos a reforzar algunas cositas de la presentación de lo que ustedes han hecho. Está bastante completo, pero hay que aclarar algunas cosas. A ver, ¿qué sería supervisar? Desde el punto de vista administrativo, es una función administrativa y es parte de las funciones administrativas que se llaman de control. Entonces, dentro de las funciones de control, tenemos la primera que se llama la actividad de supervisión. Como actividad o como acción administrativa, ¿qué sería supervisar? ¿Qué vas a ir a medir? ¿Qué se mide? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo funciona administrativa la supervisión? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que mide? La supervisión mide, digamos, el grado de desempeño de los empleados, digamos, para poder ver su rendimiento, digamos, su grado de rendimiento. Mide su grado de rendimiento para saber qué tan eficientes son y en qué grado se pueden mejorar igualmente. Ok, entonces, es una verificación o una medición del rendimiento del personal. La supervisión se puede hacer de dos formas. Se puede hacer en físico, o sea, estando presente el supervisor y los supervisados, el supervisor observa en físico y en tiempo real y en el mismo sitio cómo los empleados realizan sus funciones y esas funciones cómo las cumplen, cómo están orientadas hacia cumplir el objetivo de la institución. Entonces, si yo he contratado a un empleado que me tiene que, qué sé yo, tapar todas las botellas que estoy generando con un corcho y tiene que haber un protocolo y tiene que cumplir ese protocolo, el empleado debe hacer lo mismo para cada una de las botellas y cada uno de los casos. Si no hace bien una de las acciones para la que le he contratado, entonces, no está cumpliendo las funciones y si no cumple sus funciones, obviamente, en general, los objetivos de la empresa, de la organización o de la institución, pues, directamente no se cumple. Por eso, es tan importante supervisar. Ahora, la supervisión también puede ser virtual. Muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo, hoy en día, al menos, ya los supervisores están haciendo de alguna manera a través de cámaras o a través de ciertos instrumentos, hacen la supervisión también, no necesariamente en físico, sino también virtual. Lo que no hace la supervisión, ¿qué es lo que no hace? No evalúa el resultado, no evalúa el cumplimiento de los objetivos. Lo que evalúa simplemente es el rendimiento del personal, esa capacidad, esa destreza que tiene el personal para lograr sus funciones. Por eso es que una supervisión es correctiva. ¿Por qué es correctiva? Porque si el supervisor identifica que hay errores durante la supervisión, durante la visita, durante la verificación, puede corregirlos en ese momento y de esa manera la supervisión se vuelve una supervisión correctiva y sobre todo para mejorar. Por eso es que la supervisión, una de las características es que la supervisión siempre debe ser capacitante. Capacitante. Por eso es que ustedes decían que lo ideal de un supervisor, incluso han hablado de un supersupervisor, es de que ese supervisor debe contener más conocimiento el supervisor que los supervisados. ¿Sí? Muchas veces se contrata un supervisor porque sea por muñeca, porque es familiar o por lo que sea y lo ponen de supervisor y no saben qué cosa va a ir a supervisar y saben menos que los supervisados entonces ¿en qué va a mejorar? No mejore nada. Esa supervisión no sirve prácticamente. La persona que supervisa debe tener un conocimiento de estresa y capacidad mayor que los supervisados porque uno de los objetivos de la supervisión es mejorar y para mejorar hacer las correcciones esa persona debe estar capacitada. Otra cosa importante de la supervisión lo que ustedes decían es que el supervisor debe ser líder o por lo menos debe ser comunicativo no sirve de nada un supervisor que vaya y esté callado y no diga absolutamente nada y simplemente observe y en su informa ponga mal, 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 mal o bien, 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 bien listo. No, debe ser comunicativo debe hablar con las personas que están supervisando no solamente con los jefes sino con todos los empleados de la institución debe conversar debe ser comunicativo debe de alguna manera ser proactivo en ese sentido la otra cosa no sirven las supervisiones que son las llamadas supervisiones autocráticas o supervisiones gaviota ¿qué es una supervisión gaviota? ¿saben? ¿alguien de grupo? por si acaso disculpen la mala palabra pero voy a emplear una mala palabra para que se den cuenta la supervisión no es una supervisión gaviota no es venir llegar los cagas y te vas ok no es eso supervisar disculpen la mala palabra pero es necesario utilizarla para que se den cuenta que si en algún momento ustedes le ponen supervisores no están yendo a destrozar a votar gente no están yendo a llamar la atención a nadie no están yendo a destituir o sea muchas veces fingen una supervisión las empresas las organizaciones para votar a alguien porque va el supervisor lo revuelca en un lugar y el producto de eso se expulsa o directamente se despide alguien una supervisión no sirve para eso una supervisión bien hecha y de calidad debe más bien buscar la excelencia en el personal debe buscar el mejoramiento del personal debe ser proactivo debe ser comunicativo debe ser líder debe buscar el ejemplo si una persona no está haciendo una destreza adecuadamente que se yo si encuentras una enfermera que no está poniendo adecuadamente un inyectable o de repente no sabe todavía canalizar la bránula su supervisor debería canalizar la bránula con los ojos cerrados y mostrarle en el lugar ¿sabe qué? usted no puede hacer yo le voy a mostrar se hace así ¿de acuerdo? entonces debe ser proactivo debe ser algo que mejora esa es la verdadera supervisión las otras supervisiones no sirven por eso es tan importante que en una supervisión primero sea una supervisión avisada no hay supervisión sorpresa eso no existe desde el punto de vista adecuado de la administración no es llegar a la una de la mañana o a las doce de la noche o el fin de semana o en feriado o cualquier día al final del turno o al comienzo debe ser una supervisión avisada con tiempo pertinente deben decir muy bien el supervisor va a estar de tal hora a tal hora yo sé que muchas veces ocurre como cuando nuestros padres entran a nuestro cuarto nos avisan que nos van a entrar al cuarto o cuando viene la suegra a la casa empiezas a limpiar todo y de repente está todo limpio porque sabes que te van a supervisar entonces si tenemos esa característica obviamente no sirve la supervisión la supervisión tiene que ser avisada porque la gente tiene que prepararse de alguna manera para esa supervisión aunque no sea la realidad del cotidiano pero de alguna manera también el personal se da cuenta de que puede estar cometiendo errores y ya empieza a mejorar solamente desde el aviso de la supervisión entonces debe ser una supervisión programada debe ser una supervisión capacitante el resultado de la supervisión siempre es la capacitación del personal si no no es supervisión debe ser una supervisión con un documento de compromisos ¿qué significa eso? que durante la supervisión se van identificando las cosas buenas pero también las cosas malas que está haciendo el personal eso se va anotando por eso tiene que haber un instrumento un documento que sea guía de la supervisión ¿qué cosa va a supervisar? muy bien superviso esto esto y uno va tiqueando cumple o no cumple cumple o no cumple recomendación recomendación al final de la supervisión te reunirías con todos los que han supervisado y les dirás muy bien lo que he identificado por si acaso que está bien es esto esto los felicito muy buen trabajo delante de los jefes y lo que está mal hay que mejorar es esto 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 entonces necesito el compromiso del personal qué sé yo compromisos puede ser ustedes deben asistir a un curso de capacitación que lo vamos a organizar o usted debe mejorar esta parte o usted debe ser entonces hay compromisos de parte del supervisado pero también hay compromisos incluso de los jefes de la dirección porque la dirección dirá muy bien sabe que el personal no tiene guantes los guantes se le están rompiendo y no tiene usted administrador es capaz de darle guantes que sean adecuados sí muy bien entonces se anota todo en el documento y al final se firma todos firman supervisor director y supervisados todos firman el compromiso de tal manera que en un futuro en un tiempo establecido de acuerdo lo que se determine se regresa el supervisor regresará y verifica que se han cumplido esos compromisos porque si no se han cumplido esos compromisos tampoco sirve de nada entonces de esa manera la supervisión realmente sirve y realmente ayuda mejora los procedimientos el rendimiento mejora incluso la relación del personal muchas veces los supervisores deben tener también capacitación en cuanto a la resolución de conflictos porque pueden ver que en personal en un hospital por ejemplo el médico y su enfermera no se odian se sacan la lengua todo el día y no se llevan para nada entonces hay un conflicto de relación de esas personas entonces el supervisor muchas veces debe actuar para resolver y debe tener conocimiento en la resolución de conflictos de tal manera que todo vaya a mejorar de acuerdo a lo que la empresa busca la institución busca porque al final el hecho de que el personal esté satisfecho con su trabajo que se sienta bien que está haciendo bien las cosas pero que se sienta bien induce a que todo en la empresa toda la institución de alguna manera también lo haga y de esa manera se logren los objetivos esa es la verdadera supervisión así que si en algún momento ustedes contratan a un supervisor o los contratan a ustedes como supervisores o supervisoras no se olviden de estas características no se olviden de lo que han visto el día de hoy y pues obviamente también lo pueden aplicar ahora en cuanto a los estilos hay varios estilos así como la dirección la supervisión hay supervisores de todo tipo hay los supervisores que vienen como la suegra y empiezan a buscar polvo hasta debajo de las de las de las alfombras ¿sí? para ver si realmente estás limpiando o lo estás limpiando si estás haciendo o lo estás haciendo si le estás dando de comer bien a tu hijita o a tu hijita entonces muchas veces supervisan esos son los autocráticos que a veces no escuchan toman sus decisiones y deciden lo que es sin escuchar al resto pero es un estilo no es muy adecuado no es muy proactivo pero existe la otra supervisión pásenlo el democrático ¿no? el que habla con todos comunica y llegan a acuerdos o compromisos esa es la más útil obviamente hay que también saber de que el supervisor tiene cierta autoridad tal vez no puede mandarles a hacer las cosas a los supervisados porque no es parte de la institución generalmente pero en alguna manera tiene que ser más comunicativo con todos y lograr acuerdos entre todos ¿otro? tenemos el estilo liberal pues es una supervisión mucho más diremos más conveniente en el sentido de que el supervisor empieza a buscar su propio camino no se sigue las reglas porque a veces cuando te llevan a supervisar solamente te muestran lo que les conviene o entras solamente a las habitaciones o a las salas del hospital que están mejor y de repente las que no están muy bien no te muestran entonces en un supervisor liberal puede mostrar y meterse donde quiera para ver que realmente se puede supervisar todo entonces el liberal tiene eso ¿no? puede generar su propio camino durante una supervisión y también prefiere que las personas tengan cierto de alguna manera cierta iniciativa no solamente que sean cuadrados como robots que cumplan su función para lo que los ha cumplido sino aparte de sus funciones que sean capaces también de ser diremos proactivos en ese sentido y tener iniciativa ¿no? entonces hay supervisiones liberales ¿siguiente? y bueno dentro de las funciones creo que han explicado bastante bien les pediría al grupo que como siempre suban la presentación en el CLARRO para que todos vuelvan a la presentación y de esa manera comprendamos al 100% lo que es la supervisión no sé si el grupo quiere agregar algo más no, nada doc la presentación ya está por si acaso la anterior semana comentario pregunta por favor ok alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario o quieren que se repita alguna parte por favor del curso estoy seguro que cualquiera de ustedes en algún momento va a ser supervisor no se olviden de lo que hemos conversado el día de hoy eso les va a servir mucho en su trabajo y van a lograr no solamente ser buenos supervisores sino también en algún caso ser buenos supervisados porque a veces nos van a venir a supervisar también entonces el que venga a supervisarles tienen que pedirles primero su perfil debe saber o ser más que ustedes dos tienen que venir con un instrumento tres tienen que avisarles antes cuatro debe tener una guía de supervisión debe decirles qué cosa va a supervisar y a dónde se va a meter ok muy bien pasamos entonces a la otra función de control que es el monitoreo gracias al grupo buen trabajo gracias doc gracias doc gracias doctor gracias doctor gracias bueno nosotros vamos a hablar de lo que viene a ser monitoreo en el siguiente por favor bueno como está en la diapositiva vamos a explicar un poco de los que son los conceptos monitoreo prácticamente va a ser un proceso administrativo de control o seguimiento continuo de procesos y rendimientos que tiene la finalidad de identificar los problemas y requerimientos y tomar obviamente las medidas necesarias para alcanzar los resultados esperados o sea prácticamente es un proceso sistemático que recolecta analiza y utiliza la información para hacer un seguimiento del progreso de un programa digamos empresarial además guía las decisiones de gestión en todo el proceso entonces prácticamente cuando hablamos de monitoreo hablamos de tres tareas específicas una va a ser obviamente recolectar la información otra analizar la información que se ha recolectado y como tercer punto o tercer tarea va a ser obviamente realizar las acciones correctivas entonces de forma más sencilla y concreta vemos el monitoreo va a ser seguimiento de evaluación y de la calidad del proceso de la empresa es por eso que muchos profesionales administran seguimiento bueno ahora hablaremos de alcance porfa gracias bueno alcance como dice ahí incluye procesos y actividades necesarias para asegurar que el trabajo requerido y obviamente solamente ese trabajo requerido esté incluido prácticamente como los objetivos del proyecto está claro aclarar bueno valga la redundancia que este alcance tiene también su validación y se llama validación del alcance que corresponde a la aceptación de los entregables obviamente hay que diferenciar con lo que viene a ser la la calidad o sea corroborar la calidad y la exactitud de los entregables y cumplimiento con los requerimientos y su calidad prácticamente eso no corresponde al alcance sino prácticamente eso va con lo que es el rol de calidad que es muy distinto bueno a continuación vamos a ver lo que son las características bueno ahora vamos a hablar sobre características primero vamos a ver que el monitoreo va a ser para ver el desempeño de una empresa de una empresa o de un programa o de una organización o hasta un trabajo un ejemplo puede ser una tesis digamos que a los estudiantes se les suele dar un catedrático que les vaya monitorizando su tesis esto se tiene que hacer en un determinado tiempo su objetivo va a ser para ayudar a la toma de decisiones digamos el catedrático siguiendo con el ejemplo de la tesis te va a decir te deberías enfocar en esto no le prestes atención a esto o investiga esto ¿no? bueno esto nos va a dejar responder tres preguntas ¿qué tan bien ha sido ejecutado el programa? ¿qué variaciones hay en la ejecución en diferentes lugares? un ejemplo de esto puede ser que una persona abra su hamburguesería digamos y él solo piensa hacer hamburguesas durante un año pero resulta que a las dos semanas decide hacer salchipapas más entonces ya sería una variación en en su programa ¿no? otra la última que nos deja responder es el programa beneficio a las personas según lo previsto y a qué costo esto también podemos ir con el ejemplo de la hamburguesería digamos la persona está pensaba ganar 500 pesos trabajando 8 horas cada día digamos entonces y se da cuenta de que no llega a sus 500 pesos entonces en vez de trabajar 8 horas empieza a trabajar digamos 10 horas entonces ese sería su costo el tiempo adicional que tiene algunos ejemplos que podemos dar de que se puede monitorizar puede ser el inventario monitorizar algo de un inventario de una empresa o el monitor de la cobertura de un servicio digamos como puede ser que lo ha gatido la cobertura de su internet hasta donde llega qué velocidad y así agrandar o no agrandar la cobertura ¿no? a la derecha abajo de esta diapositiva podemos ver que va a ser beneficioso monitorizar una empresa ya que cuando empieza la monitorización justo en el inicio del programa vamos a ver que va a empezar a aumentar el nivel de la empresa digamos va a empezar a tener más ganancias o ser más productiva la empresa hasta el final del programa que empieza que más o menos estanca ahí su aumento ¿no? ahora vamos a ver las características así el monitoreo tiene como características ser un proceso continuo esto quiere decir que desde que empieza el monitoreo hasta que termina no se va a parar de digamos poner a prueba la empresa bueno después implica la recolección de datos en múltiples momentos y a lo largo de un ciclo de ejecución del programa incluso al principio establece una línea de base eso quiere decir que para un monitoreo es más factible digamos pedir los recursos de la empresa digamos cuánto ha gastado o cuánto ha ganado digamos cada semana o cada mes en vez de pedir los cuánto ha gastado cada mes que digamos desembolse algo o que gane algo así se puede hacer de una manera más fácil se podría decir después también eso nos va a ayudar para saber qué camino podemos seguir al principio o al final o bueno al principio o al medio o al final del monitoreo bueno y se puede utilizar para determinar si es necesario realizar ajustes en la actividad durante la intervención para mejorar los resultados bueno es importante recalcar que gracias al monitoreo se nos puede facilitar la toma de decisiones o el cambio total de de la idea que teníamos para que tengamos un mejor resultado y tengamos mejores ganancias o que vaya mejor la empresa igual tenemos que saber que el monitoreo bueno sería muy importante que todas las empresas den un 10% del presupuesto total del proyecto al monitoreo así pueden tener más ganancias o más o que vaya mejor la empresa bueno ahora vamos a hablar de los tipos de monitoreo o control van a existir tres tipos básicos de monitoreo que van a ser que en función de los recursos y a la actividad y a los resultados dentro de la organización estos van a ser el control preliminar el control concurrente y el control de retroalimentación siguiente por favor una atrás el control preliminar bueno el primero se va a enfocar en la prevención de las desviaciones en cuanto a la calidad y la cantidad de los recursos utilizados en la organización los procedimientos del control preliminar van a incluir todos los esfuerzos de la gerencia para poder aumentar una probabilidad en los resultados actuales y que concuerden favorablemente con los resultados que se planifican su función va a garantizar que el proyecto se pueda llevar a cabo sin correr ningún tipo de riesgo y este control se tiene que verificar la disponibilidad de todos los recursos necesarios teniendo en consideración incluso los costos que se van a llevar el control el control concurrente va a vigilar las operaciones en funcionamiento para poder asegurarse que cada objetivo se esté cumpliendo y se está alcanzando los estándares se van a guiar a la actividad en funcionamiento y se van a derivar a las descripciones de trabajo en cuanto a las políticas que van a surgir en la función de la planificación como dice en la diapositiva se van a aplicar durante la fase operacional y va a incluir una dirección vigilancia y sincronización de todas las actividades siguiente el control de retroalimentación que vendría a ser el último se va a centrar en los resultados finales las medidas correctivas se van a orientar hacia una mejora del proceso este se va a llevar a cabo una vez finalizado el proceso y lo que se va de la forma de la que se va a utilizar es es retroalimentativo ya que van a usar momentos o resultados históricos para corregir las futuras acciones que se van a llevar a cabo se van a revisar errores antiguos para no cometerlos de nuevo bueno ahora vamos a hablar de lo que son las herramientas para realizar todo esta recolección análisis y realización de actividades correctivas vamos a hacer el uso por ejemplo de archivos gráficas diagramas reportes informes expedientes por ejemplo en un hospital necesitamos hacer inventario de suministros o en una campaña de anticonceptivos podemos usar registros una hoja de registros para registrar el número de condones distribuidos o el número de clientes atendidos pero sin hablar del impacto porque eso ya es otra cosa siguiente por favor vamos a hablar principalmente de los marcos estos son elementos que son claves en el monitoreo vamos a explicar los tres principales marcos que sería el marco conceptual también conocido como el marco de investigación este va a representar gráficamente los factores que se considera que van a influir dentro de un problema y la forma en que estos factores también se van a relacionar entre ellos por ejemplo acá se ve cómo se relacionan estos factores para entender más este marco conceptual les voy a dar un ejemplo siguiendo por ejemplo un marco conceptual es el marco de Mosley Chin este se usa usualmente para el estudio de la supervivencia infantil acá habla sobre los determinantes o factores socioeconómicos que van a tener un impacto en la salud infantil por ejemplo ahí podemos ver los factores maternos que sean por ejemplo la edad el intervalo entre embarazos la contaminación ambiental del agua del aire de los alimentos puede haber deficiencias de nutrientes de vitaminas minerales o lesiones ya sean accidentales o intencionadas y el control de las enfermedades personales de la madre si ha tenido medidas de prevención o tratamiento acá en este marco vamos a ver cómo estos factores se van a interrelacionar unos a otros y cómo van a afectar en el resultado como siguiente por favor como otro marco tenemos el marco de resultados este marco se lo conoce también como marco estratégico ¿por qué? este es un diagrama que va a representar las relaciones causales que hay entre unas actividades y un objetivo va a incluir lo que es un objetivo un objetivo estratégico y los resultados intermedios ahí como podemos ver en el ejemplo tiene su objetivo como principal luego un objetivo estratégico y sus resultados intermedios al final ¿por qué? es para que uno pueda ver cómo forman parte de lo otro o sea cómo tienen un impacto por ejemplo aquí en el ejemplo tenemos que R1 2 es la calidad ¿no ve? el R1 2 1 ya es el desempeño de los proveedores capacitación y supervisión y el sistema de información estos tres últimos van a van a conducir al mejoramiento de la calidad entonces va dentro de eso es como unas ramas ¿no ve? esto nos va a ayudar a poder ver las relaciones directas que hay las relaciones causales directas que hay entre cada uno de los objetivos y actividades que se realizan a lo largo de toda nuestra investigación o de todo nuestro proyecto o programa por último también tenemos lo que sería el modelo lógico el siguiente el modelo lógico también se va a llamar marco de monitoreo y evaluación estos van a proporcionar una interpretación lineal de lo que va a ser el uso de los recursos y los resultados esperados de un proyecto este va a tener cinco componentes como vemos ahí en los ejemplos tienen aportes que van a ser por ejemplo la asistencia técnica la capacitación que ha habido también va a haber los procesos que son las actividades que se llevan a cabo para poder alcanzar el objetivo que tiene el programa o el proyecto también están los productos que van a ser los resultados inmediatos obtenidos bajo el programa los resultados estos ya son los resultados a corto plazo o conocidos como resultados intermedios a nivel de la población los resultados a corto plazo que se han alcanzado durante el programa y el último sería el impacto que van a ser los efectos a largo plazo o los resultados finales del programa acá en el ejemplo vamos a incluir lo que es o sea incluye una representación gráfica es una representación de cómo es un proyecto para reducir la morbilidad de la población e incrementar el número de clientes atendidos de proveedores de servicios de salud capacitados ahí vamos a ver qué aportes se han hecho cómo ha sido el proceso qué productos se han usado cuál es el resultado y cuál es el impacto que va a tener como podemos ver aquí se habla de impacto entonces no solamente el modelo lógico ayuda al monitoreo sino a lo que sería la evaluación pero la evaluación es otra parte ya del proyecto por último tenemos lo que son las herramientas siguiente por favor lo que son las herramientas digitales tenemos ahora en nuestro siglo y desde hace mucho tiempo lo que es la tecnología y es el mejor aliado ya sea antes como ahora para lograr realizar este proyecto de monitorización porque se necesita recopilar muchos datos como han dicho mis compañeros es a lo largo de todo el proyecto entonces necesita un buen programa se puede usar softwares como Microsoft Project Collective y Project AQ y estos van a ayudarnos no solamente hacer la monitorización sino también para ver el impacto que va a ser el siguiente tema gracias doctor que va a ser Gracias. 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 Muy bien. ¿Qué es monitoreo? ¿Qué mide el monitoreo? El monitoreo va a ver, bueno, va a venir el desempeño de una empresa. No, el desempeño lo mide la supervisión. El rendimiento y desempeño del personal lo mide la supervisión. Hace el seguimiento, Doc, de una empresa, un programa. ¿Seguimiento de qué? Del progreso. ¿Cómo sabes del progreso? Recolectando la información, Doc. Ejemplos de monitoreo. Ejemplos de monitoreo. ¿Qué es un monitoreo? ¿Con los monitores? En nuestro campo de la medicina, monitores hay artísimos y de todo tipo. Den un ejemplo de un monitor. Del que estés, guste. Doctor, un monitor, por ejemplo, podría ser el monitor de los signos vitales. Ese, que nos monitorea el paciente, o sea, todos sus signos vitales del paciente a lo largo de todo el proceso que está. Ya, un monitor. Perfecto. Un monitor de signos vitales. ¿Qué hace el monitor? ¿Qué características tiene su monitor? Bueno, dependiendo si es un buen monitor, va a registrar todos los signos vitales durante el día o durante el tiempo. Pero, ¿qué hace? ¿Qué es lo que está registrando? ¿Qué te da? ¿Qué parámetros te mide? ¿Se refiere al oxígeno? No, ¿oxígeno? Ah, o sea, la frecuencia cardíaca. Muy bien. La frecuencia cardíaca, que es el latido del corazón. ¿Eso qué te está diciendo? Que el corazón, ¿qué está haciendo? Si está latiendo al ritmo adecuado. Muy bien. Entonces, si ese corazón primero está vivo o está activo, y si está cumpliendo más o menos dentro de un parámetro adecuado, en un rango de normalidad. Pero, ¿el monitor está apagado o se apaga? No. Está permanentemente encendido, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué tipo de salidas tendrá? O sea, ¿cómo puedes verificar ese latido cardíaco? ¿Tiene una pantalla donde puedes ver el latido? ¿Sí? Bueno. Sí, tiene una pantalla donde puedes ver el latido. Sí, tiene una pantalla donde puedes ver el latido. O sea, si puedes ver el latido, puedes ver el electrocardiograma. Sí, es puro monitor. Muy bien. O sea, puedes observar directamente esa vitalidad. Pero también la característica de ese monitor es que tiene un sonido. El sonido coincide con el latido del corazón. De tal manera que el supervisor o la persona que está controlando ese equipo y ese paciente, muchas veces puede hacer otras actividades. No necesita estar mirando todo el tiempo la pantalla. Puede estar escuchando, ¿no? Sí. Entonces está... Sí. 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 Bueno, puede estar jugando en su celular, si quieren, o leyendo un libro, y está escuchando. Sí. 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 Se paró el corazón. ¿Qué hace esa persona? Va a realizar un RSP. Inmediatamente tiene que atender. O empieza a fibrilar, a latir más rápido. Entonces, ya escuchando simplemente, sin necesidad de estar viendo, solamente escuchando, ya puede actuar. Lo mismo es el monitoreo de una empresa. Es exactamente lo mismo. Tengo que tener yo un sistema que me diga la vitalidad de mi empresa, de mi organización, de mi hospital. Estoy haciendo las cosas adecuadamente y cuando responde. Si es que estoy cumpliendo o no, diremos de alguna manera, todas las actividades que debería desarrollar cotidianamente y permanentemente. Entonces, el monitoreo es una medida de control periódica y permanente de las acciones o actividades que se desarrollan para cumplir, obviamente, los objetivos. Es la medición, como decía en su presentación, del proceso, de las actividades, del desarrollo y cumplimiento de estas actividades. Y esto se traduce muchas veces en varios tipos de medidas. ¿Puedo yo medir el cumplimiento de estas actividades? De lo que estoy haciendo, si por ejemplo, si por ejemplo es una empresa que produce, qué sé yo, botellas, botellas de plástico. Entonces, tengo que tener una máquina que me diga cuántas botellas de plástico está produciendo por hora o por cada media hora o cada diez minutos. Si de repente esa producción baja, entonces algo está pasando, tengo que intervenir, lo mismo que el corazón. O está muy rápido o está muy lento, no estoy cumpliendo. Si es una fábrica de, si es, qué sé yo, a ver, McDonald's, que es Burger King, yo debería estar vendiendo por lo menos unas diez hamburguesas por hora. Y de repente solamente estoy vendiendo una o en un mes tenía que haber vendido, qué sé yo, mil y de repente vendo dos mil, me alegro, belleza. Pero si por ahí estoy vendiendo solamente diez, algo está pasando, tengo que intervenir. Entonces, muchas veces necesito esa información, como decía su compañero, que sea en tiempo real. Para que yo pueda, de alguna manera, actuar lo más antes posible y corregir cualquier error dentro de mi proceso. Por eso, el monitoreo utiliza, ¿qué herramientas utiliza? Hablando ya de supervisión, perdón, de monitoreo administrativo. ¿Cuál es la herramienta principal que utiliza? Usa principalmente los marcos. Muy bien, archivos, gráficas, diagramas, reportes, informes, expedientes. Pero, ¿qué cosa voy a medir? ¿Con qué mido? Con información. Y esa información se traduce, es que la información a veces te puede llegar en números o te puede llegar en datos fríos. ¿Qué tengo que construir para realmente medir? Construyo marcos. Indicadores. Indicadores. Indicadores, sí. No sé si ustedes han visto, las empresas americanas en sus tableros afuera tienen el empleado del mes, dicen, ¿no? Lo publican, le ponen una estrellita. ¿Por qué? Porque dentro de sus indicadores de producción, de rendimiento, qué sé yo, de actividades que ha desarrollado, ha cumplido todo y con calidad. Entonces, lo mismo debería pasar en un hospital. Deberíamos monitorear cuántas partos estoy atendiendo al mes, cuántas consultas estoy haciendo al mes, cuántas inyectables, cuánto personal está trabajando, cuántas consultas me está haciendo cada médico por hora, cuántas internaciones, ingresos, egresos he tenido, cuánto es mi índice ocupacional de camas, si estoy usando bien mis camas o no. Qué sé yo, si las consultas por hora son las adecuadas, si el número de recetas que estoy emitiendo tiene relación con la cantidad de medicamentos que tengo en farmacia y no se me están venciendo. Si es que mis ingresos tienen relación con lo que estoy sacando mis egresos. Entonces, todo eso se traduce en indicadores. Y como personal de salud y especialmente medicos, ustedes tienen que tener su propio monitoreo. Si ustedes hacen el monitoreo, ese control permanente y periódico de sus actividades, del cumplimiento de sus actividades diarias, ustedes van a poder ver si están haciendo mejor o peor las cosas. Eso lo está recomendando la administración. Entonces, para eso necesitamos tener indicadores. Cada hospital tiene que tener indicadores, que es uno de los contenidos que vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar cómo son los indicadores hospitalarios y cómo se mide, justamente cómo se monitorea a un hospital respecto a su funcionamiento administrativo y del cumplimiento de sus objetivos. ¿Ok? Ese es entonces el monitoreo. También ha sido una buena presentación completa, pero quería reforzar eso para que todos nos demos cuenta hacia dónde nos dirigimos desde el punto de vista administrativo. ¿Quieren agregar algo más, por favor, el grupo? Creo que no, doctor. Del curso, por favor, preguntas o algo que quieran que se repita. ¿Qué? Crick, 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 silencio. Mucho, todos ya son administradores, ya nadie pregunta nada. ¿No hay preguntas? ¿No necesita que se repita nada? Espero sinceramente que estén atendiendo porque esto les va a servir hartísimo cuando empiecen a trabajar y si no lo están haciendo se van a arrepentir ese día. ¿Por qué no he escuchado, por qué no he escuchado, voy a decir? Bueno. Ok. Tenemos una presentación más para hoy día que se llama evaluación. Evaluación, por favor, adelante. Gracias al grupo, buen trabajo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, disculpe, se ve. Sí, se ve. ¿La presentación? Tienen que poner, por favor, en modo presentación. No se olviden. Ahí está bien. Sí. No, todavía no. Sigue en lo mismo. Vale. Ahora, doctor. Nega, seguimos en lo mismo. No, todavía no. Ahora, doctor. Ahora sí. Adelante. Sí. Adelante. A nuestro grupo nos tocó dar el tema que sería evaluación. Ya, ¿qué es la evaluación como tal? La evaluación va a ser el acto de comparar, lo que aquí pusimos en juiciar, los datos de control esperados en el tiempo y espacio dado. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación en sí, digo, perdón, la evaluación como tal, una de las palabras más importantes acá va a ser la valoración, que se encarga de la evaluación de dar un punto, ya sea si se ha llegado al objetivo, ya sea parcial o totalmente, en el proyecto mismo dado. Y de esta manera se puede hacer una evaluación, ya sea mediante internamente o externamente, para controlar el proceso. Y este proceso, esta evaluación puede darse al final, o también se puede dar al inicio del mismo proyecto. Siguiente, por favor, Dani. Ya, esto es, ya los he dicho, son metas y objetivos del programa, es para ver hasta dónde se ha llegado, si se ha llegado a cumplir el objetivo o no se ha llegado a cumplir el objetivo. Hay que ver el marco entre insumos, procesos, productos, resultados, todo esto, ¿para qué? Para ver si se ha llegado a lograr el punto que se ha llegado a buscar en el proyecto o no. Y siguiente, Dani. Ya, aquí hay cinco puntos. Optimizar los recursos que se tiene la empresa, institución, para cómo se ve la suministración. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de evaluación, ¿qué nos va a dar? Si se tiene, por ejemplo, podemos decir, una caja con 25 dulces, por así decirlo. Este ejemplo puede ser, la caja puede costar, un ejemplo, póngase 10 centavos. Ahora, ¿qué quiere tratar la evaluación? Si se evalúa y se ve que hay la venta misma de lo que sería esa caja de dulces, podemos reducir lo que sería la caja y meter una bolsa, que puede costar el menor precio a lo que sería la caja. Y así, por así decirlo, vender el mismo producto con la misma calidad, pero sin alterar nada. La evaluación y los servicios partiendo de cómo era la organización y así satisfacer las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de evaluar, ya sea internamente o externamente, el producto o lo que sea, tratamos de ver que las expectativas mismas lleguen al punto. Por eso les decía, tiene que ser total o parcialmente si se ha llegado al objetivo. Va a haber un punto en el que tal vez haya algún efecto, ya sea positivo o negativo, que empiece a degradar lo que sería el producto o el proceso de la empresa como tal. Y esto va a alterar lo que sería el objetivo, que sería como tal llegar a un punto. Un ejemplo, por así decirlo, sería la venta de un celular. Un celular como tal, se está buscando el objetivo de vender mil celulares, pero va a haber un efecto que va a ver negativo, que pueda aparecer otro celular nuevo con unas mejores expectativas y esto puede llegar a afectar el punto y no poder llegar al objetivo como tal. Y ahí tendríamos que ver lo que sería determinar cuáles son los métodos de gestión deficientes y los que están generando pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaría generando? Al hacer la evaluación, podemos ver si así hay pros o contras. ¿Qué está ayudando a mejorar lo que sea el producto o qué está ayudando a degenerar lo que sea el producto? En este caso sería un mejor celular como tal que ha aparecido y degenerando al nuestro que estaría afectándonos como tal. Mediante la evaluación, creación de modelos de aumento de calidad que se generan para ofrecer al público. ¿Qué quiere decir esto? Al evaluar como tal cada uno lo que sería el proyecto mismo del celular, vamos a continuar con este, podemos ver que si se evalúa como tal que este celular está en el generante, aumentar ciertos puntos y hacer una mejor memoria como tal y así poder mejorar lo mismo. Identificar los aciertos administrativos de la empresa como sus resultados obtenidos. Esto quiere decir si hemos acertado como tal mejorando el producto mediante esta evaluación y así decir el producto ha ido para bien o para mal, esto nos puede dar un punto de si se puede continuar con el proceso o se puede definitivamente parar y hacer un cambio de rumbo o de objetivo como tal. Establecer cuáles son los instrumentos de trabajo que aportan y los que retrasan el desarrollo. Esto ya vamos a ver más adelante, cuáles son los instrumentos que pueden ayudar a aumentar lo que sería el proceso o no y mediante lo que sería la evaluación poder al fin llegar a lo que sería el punto, la cúspide del objetivo y finalizar como tal. Bueno, las características de la evaluación, bueno, vamos a tratar prácticamente cuatro en esta exposición. La primera es que va a poseer objetivos generales y específicos. Como todo en esta vida tiene un fin, ¿sí? Todo en esta vida tiene un objetivo y una meta clara. Entonces, precisamente la evaluación se encarga de eso, de identificar si hemos llegado o no a la meta y qué nos ha faltado para corregir los errores, ¿sí? Que nos han impedido llegar a esa meta. ¿Ya? El primer objetivo es el objetivo general, ¿sí? Que se establece de manera clara y cuantitativa el nivel actual de la evolución de la organización evaluada en comparación con los estándares que sustentan su desempeño. ¿Sí? Nosotros, al tener una empresa o a cargo un área de nuestro trabajo, nosotros ponemos estándares, ¿sí? Es decir, fijamos la vara para poder llegar a esa meta, ¿sí? Y se da, obviamente, todas las condiciones óptimas, etcétera, para poder lograrla. Y luego de ese proceso del lapso de tiempo que lleve generar esa actividad, nosotros evaluamos si hemos llegado a lo esperado, hemos sobrepasado lo esperado o nos ha faltado para llegar o finalmente no lo hicimos. ¿Sí? Bueno, tiene objetivos específicos. Los objetivos específicos son detectar las áreas y procesos potenciales de desarrollo. Esto es muy importante debido a que si nosotros como evaluadores detectamos las áreas de trabajo, las áreas de esa empresa que sean potencial de desarrollo para que esta misma crezca, en base a esas áreas nosotros vamos a enfocar más la actividad de la empresa. ¿Sí? Y, bueno, vamos a generar lo que ya sería, bueno, vamos a ver su desempeño y la importancia de la estrategia para conllevar la tarea a su fin. vamos a poder calificar las áreas así vamos a determinar cuáles de estas tienen un estado de fortaleza para la empresa o para la institución. Otro objetivo es determinar de una manera clara las actividades de planeación. ¿Sí? Organizar el liderazgo y control que están siendo debidamente ejecutadas. Vamos a, esto es súper importante porque tenemos que aparte de detectar potenciales debemos detectar las falencias de la empresa con el fin de poder dictaminar una herramienta de ingeniería industrial o administrativa que pueda suplir las fallas y así esos errores no nos retrasan. ¿Sí? O no nos lleven a, o no nos impidan cumplir las metas. ¿Sí? Otro objetivo es detectar los procesos por los cuales se estén presentando las fallas que afecten de alguna manera ya sea directa o indirecta al desempeño económico de la empresa. ¿Sí? Bueno, la segunda característica va a ser que se evalúa si los objetivos y las medidas adquiridas durante la fase de administración han sido las adecuadas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hemos fijado bien los objetivos y hemos adquirido todo el, todo el material se podría decir y todo el conocimiento o todo el recurso humano para poder llevar a su fin la tarea nosotros vamos a tener una buena evaluación. ¿Sí? Y el desempeño va a ser adecuado. La tercera característica es que la función de evaluación o control administrativo está en relación a la automatización, bueno, a tres componentes. ¿Sí? El primero es la automatización de la regulación. ¿Sí? El segundo es el objetivo administrativo. y la tercera es la capacidad restrictiva. ¿Sí? En lo que, bueno, comprende la automatización de regulación, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que al detectar cualquier falla, ¿Sí? Al detectar cualquier falla, nosotros inmediatamente debemos suplir la misma para poder corregirla. ¿Sí? Eso se refiere la automatización de la regulación. El objetivo administrativo, ¿Sí? Bueno, prácticamente la evaluación, como es la última fase del proceso administrativo, tiene ese objetivo, ¿no? Tiene el objetivo de ver cómo es que ha finalizado esa, ese proceso administrativo. ¿Sí? La capacidad restrictiva, bueno, prácticamente este es un, bueno, este es un rol prácticamente colectivo que se, o sea, que se centra en corregir las actitudes no deseadas de los empleados, por así decirlo, de la empresa. Y cuarto, bueno, la cuarta característica va a ser que posee fases para su correcta aplicación. La primera va a ser definición de criterio de evaluación, ¿Sí? La segunda es medición del desempeño y la comparación de valores y mediciones. Bien, yo les voy a hablar acerca de los tipos de evaluación. Bueno, existen muchos tipos los cuales se evalúan la capacidad administrativa con el fin de identificar un área la cual necesita fortalecimiento. Siguiente, por favor. Bien. Bien. Primero empezaremos hablando por lo que son las evaluaciones según el momento de realización. Aquí tenemos que cada etapa de evaluación tendrá una función y resultados que deben servir como un punto de partida y ser incorporados en las posteriores etapas de evaluación. Como vemos acá, estos deben aprovechar a los que son evaluaciones anteriores. Es decir, que por ejemplo la intermedia debe tener presente los resultados de los que son la previa al igual que la posterior debe tener los resultados o conclusiones de lo que es la intermedia. Siguiente, Dani. Por favor. Bien. Hablando, tenemos la evaluación previa. Se realiza durante el diseño de la programación la cual va a definir objetivos y se adecora a las necesidades de la empresa. Luego continuamos con lo que es la continua y evaluación. Estos son estudios detallados los cuales comprenden un análisis sucesivo que han surgido durante la implantación. Estos pueden ser por un medio interno y externo a la que me refiero con esto. Al momento de la una de la evaluación se puede dar una evaluación previa por lo que es un personal dentro de lo que es de la administración o una persona que trabaja fuera de la administración. Siguiente, Dani. Por favor. Bien. Tenemos intermedia y final. La intermedia se lleva a cabo de dos a cuatro años después de comenzar su ejecución. Esta es una media para mejorar la calidad de los programas mientras que tenemos la final. Esta es su objetivo es justificar los empleos de recursos, su efectividad y su utilidad. La principal diferencia entre estos dos es que la intermedia está enfocada a los logros iniciales mientras que la final va a estar enfocada a lo que se refiere a los impactos que ha tenido lo que es el proyecto. Siguiente, Dani. Por favor. Bien. Tenemos una evaluación según su nivel de análisis. En esto se debe elegir un nivel de análisis propio y los resultados de un programa pueden analizarse a un nivel macro que puede ser a través de un conjunto de una sociedad o una economía y puede ser sectorial o micro que puede ser como una empresa o una familia o una explotación. En cada nivel encontramos un conjunto de necesidades distintas en material de información y orientaciones para una evaluación adecuada. Siguiente, Dani. Bien. En niveles de análisis también tenemos lo que es el nivel local el cual va a obtener datos por una evaluación interna o sea, este va a buscar lo que son las actividades con un fin de mejorar los resultados futuros. Y también tenemos los niveles regionales, nacionales y continentales. Pues estos quieren conocer lo que son las repercusiones de los programas y saber si las políticas aplicadas van a servir para que las acciones sean más eficaces y si se pueden aplicar otros métodos. Siguiente, Dani. Bien. Tenemos lo que es la evaluación según su contenido. Bueno, tenemos que el mundo real es complejo y con múltiples variables en su entorno. Podemos hablar que hay cuatro perspectivas que deben ser considerados en una evaluación de proyectos. Tenemos lo que es la parte económica, la financiera, social y medioambiental. Y bien, según el contenido en el que nos podemos centrar, podemos tener lo que son distintos tipos de evaluaciones. Siguiente, Dani. Bien, podemos tener lo que es global, la cual se ocupa de todas las acciones financiadas dentro de la intervención. Estas van a englobar todo tipo de herramientas y los territorios a los cuales van a ser aplicados. Tenemos la evaluación temática, la cual analiza un tema en específico y puede tener relación con el impacto previsto con un área de intervención específica. Y en la parte específica tenemos que se concentra todo lo que es la evaluación y se determinan productos y categoría de impactos. ¿Qué te daño? Bien, tenemos el segundo nivel de utilidad. La utilidad de la evaluación está en un momento en un momento de la utilización de la utilización y finalidad. Tenemos dos tipos, bueno, les voy a hablar de otros tipos que primero son los cuatro. Y los protagonistas directos de sobreletroalimentación se centra principalmente en los procedimientos y la implementación de su efectividad y relevancia. La evaluación del resumen. Se llama así por una evaluación realizada por actores que no están implicados. Bien, ¿cómo podemos comparar lo que es una con la otra? Por ejemplo, cuando el cocinero, una es la formativa y la otra es la del resumen. Cuando el cocinero prueba la sopa es formativa. Mientras que los invitados que prueban la sopa se podría decir que es como la evaluación del resumen. Siguiente, la idea. Bien, tenemos también lo que es la evaluación participativa y la de aprendizaje social. En la participativa tenemos que el objetivo es que haya una solución de los problemas colectivos, que esto va a implicar a todas las partes que les concierne, mientras que tenemos la de aprendizaje social. Bueno, este tipo implica lo que son las tres anteriores de forma formativa, la de resumen y participativa. Siguiente, por favor. Bien, también según la utilidad tenemos lo que es la evaluación por democrática y la de gestión. La democrática se está dirigida a lo que es calidad de transparencia a través de un debate democrático, mientras que la de gestión se basa en dos principios, cual es independencia del evaluador y del objetivo del método. La objetividad debe garantizarse por la calidad del sistema de los indicadores, la fiabilidad, la información y su neutralidad. Bien. Bueno, continuando con lo que vendría a ser los instrumentos y las herramientas, bueno, los instrumentos de evaluación van a ser formatos de registro de información que poseen características propias. Estos nos sirven para recoger información que se requiera en base a las funciones y características que se pretenden evaluar, dadas las condiciones en las que se pueden aplicar. Bueno, una herramienta está destinada a documentar el desempeño de una persona, verifica los resultados y evalúa normas y parámetros que ya fueron establecidos previamente, verificando mecanismos o criterios que permiten si una persona es competente o no, considerando sus habilidades, conocimientos o actitudes. Bueno, la matriz de valoración es un instrumento de medición en el cual se establecen criterios y estándares por niveles. Estos van a estar en una disposición de escalas que nos sirve mayormente para determinar la calidad del evaluado en tareas específicas. se nos facilita la calificación del desempeño y también especifica qué se espera de los criterios de la evaluación. Se clasifica en comprensivo global donde se aceptan errores mínimos que no afectan el proceso final y la analítica que es donde se evalúan directamente por separado las diferentes partes de un desempeño en específico que posteriormente van a ser sumadas a un puntaje para obtener una calificación final. Para su preparación exactamente se debe revisar detalladamente el contenido y establecer un objetivo claro en base al desempeño comportamiento o actitud que va a tener el evaluado. Se describen los criterios del desempeño en específico y se asignan un valor numérico de acuerdo al nivel en el que se va a ejecutar los ya mencionados criterios. Se diseña una escala de calificación donde en esta se debe presentar una graduación de menor a mayor o mejor a peor dependiendo del rendimiento en el que se va a ver el evaluado. La parte de la izquierda va a indicar los aspectos o elementos que van a ser seleccionados para evaluar y la celda central es donde se describen los criterios que van a ser evaluados. La siguiente por favor. La lista de cotejo. Esta se considera un listado de aspectos a evaluar que evalúan directamente lo que son los contenidos capacidades habilidades o conductas de los cuales se puede colocar un puntaje nota o concepto. Se puede evaluar cuantitativa o cualitativamente dependiendo del enfoque en el que se le asigna. También posee un amplio rango de aplicaciones que pueden ser muy fácil de adaptar en base a la situación que se requiera. Debe incluir el nombre del evaluado, la fecha de observación, el nombre del evaluador, el título de tareas correspondientes, una columna de sí o no y una sección para comentarios o observaciones y al final se debe mantener un espacio para la nota final. La siguiente por favor. El portafolio de evidencias. Este es un instrumento que se que nos permite la compilación de todos los trabajos, proyectos, informes o anotaciones de un tiempo en específico que tiene una función organizadora y estructurante que favorece al desarrollo de las capacidades que puedan mejorar el puesto en el que se realiza la evaluación. La siguiente por favor. Bueno, las pruebas de desempeño son un método donde se requiere que el evaluado elabore una respuesta en específico que demuestre su conocimiento o habilidad. Ya pueda ser definida por un criterio en específico de una evaluación o que pretenda características principales de un puesto en específico. En esta se puede determinar con unas escalas de apreciación. estas pueden ser numéricas donde se valoran las tareas mediante números que expresen si el evaluado cumple o no con los estándares. La gráfica donde se acompaña de enunciados donde la escala muestra de extremos a extremos el significado opuesto y entre ellas grados intermedios en el que se puede encontrar el evaluado. la escala descriptiva es similar a las dos anteriores excepto que esta tiene junto a ellas un espacio o una celda de descripción donde se anotan cómo es el comportamiento del evaluado durante el desempeño que cumple. La siguiente por favor. El registro descriptivo Estos son registros diarios sistematizados y planificados donde se señala a detalle la actuación del evaluado en el desarrollo de sus actividades. Aquí se captan los momentos más importantes y con mayor detalle cuando el evaluado realiza sus actividades. La siguiente por favor. La guía de observación. Esta nos permite conocer la realidad mediante la percepción directa en los sucesos que va a ser sometido el evaluado. ya sea estos se deben registrar inmediatamente y se clasifican en tres. Las abiertas es cuando se determina se les dice a los sujetos que van a ser observados y van a ser evaluados. La cerrada que especifica solo una prueba en específico desde el inicio hasta su fin y la participante que es donde el observador se considera un miembro más del grupo al cual va a ser observado. La siguiente por favor. La guía de evaluación de proyectos esta se considera la última etapa en la que se califica y se da un valor final al conjunto de acciones realizadas que ya fueron concluidas. Estas con el fin de mejorar la gestión de un proyecto o aumentar su capacidad en un futuro que depende de los componentes o criterios que pueden ser la eficiencia esta se refiere al análisis de los resultados en relación al esfuerzo realizado la eficacia que determina en qué medida el objetivo específico ha sido alcanzado el impacto que demuestra los cambios y efectos ya sean positivos o negativos que tuvo el proyecto la pertinencia esta justifica en qué medida se realizaron las prioridades del objetivo y la viabilidad es la que tuvo el proyecto para poder hacer su seguimiento la siguiente por favor eso es todo gracias ok muy bien entonces en general qué es la evaluación como función administrativa la evaluación como función administrativa va a ser aquella que va a estar una valoración para ver si se ha llegado al objetivo ya sea total o parcial de lo que quería la empresa como tal qué mide qué mide qué se mide con la evaluación con la supervisión medíamos el rendimiento del personal con el monitoreo medíamos el cumplimiento de las actividades periódica constantemente a través de información con la supervisión qué medimos operan con la evaluación las metas las metas y los objetivos entonces cuando estamos haciendo la planificación recuerden la planificación es un conjunto de objetivos desde una visión un propósito objetivos generales objetivos específicos planteamos actividades con fechas con responsables con dinero con presupuesto entonces vamos a evaluar el cumplimiento del plan si es que se cumple o no ese plan que hemos hecho y cómo medimos el cumplimiento del plan pues con el cumplimiento de las actividades y si cumplimos las actividades estamos cumpliendo nuestros objetivos si cumplimos nuestros objetivos cumplimos nuestra visión entonces la única forma de poder hacer esta medición es a través de la evaluación por eso es que la evaluación no es permanente no es periódica la evaluación se hace cada cierto tiempo es recomendable por ejemplo hacer una evaluación cada tres meses o cada seis meses o cada año dependiendo la empresa o la organización la evaluación no podemos es bastante desgastadora porque hay que preparar información hay que juntar a la gente hay que evaluar los indicadores hay que ver la planificación si se ha cumplido o no se ha cumplido o sea podemos hacer evaluación dependiendo un poco del proceso podemos hacer evaluaciones permanentes pero cuando hablamos de una empresa o una institución generalmente lo hacemos trimestralmente o semestralmente y se evalúa el cumplimiento del plan por eso es que básicamente existen dos tipos de evaluación lo que es la evaluación formativa y lo que es la evaluación sumativa la evaluación formativa son cualquier tipo de evaluación que hagamos durante la implementación del plan o sea el durante mientras estamos implementando el plan hacemos evaluaciones formativas esas las podemos planificar desarrollar un objetivo hacer un instrumento ver que podemos evaluar y cómo vamos a evaluar y obviamente juntar a la gente esto podemos hacer de forma participativa con todos los empleados o podemos hacer solamente como staff o como directorio hacer la evaluación ¿no? entonces evaluamos formativamente durante el cumplimiento o la aplicación del programa del proyecto o del plan y la evaluación sumativa sería la evaluación de salida que la hacemos obviamente al finalizar el proyecto al finalizar el año o al finalizar el periodo o al finalizar el programa o a la finalización de la ejecución del plan ahí hacemos la sumativa que también se llama sumario y que generalmente ya es de salida hay una evaluación que se llama post y expost ¿saben qué? ¿a qué se refiere esto? la evaluación post y expost ¿han leído algo de eso? el grupo estaban con sus computadoras busquen pues o solo para los parciales nomás busquen a ver ¿qué es la evaluación expost? cualquiera de ustedes está mirando la pantalla vean pues sus celulares por ahí por ahí cuando estén trabajando ustedes en el hospital les digan muy bien ¿usted es jefe de servicio? sí muy bien hágame una evaluación expost del cumplimiento de su servicio listo doc a ver bueno la evaluación expost bueno lo que lo que vi es bueno se trata de analizar los resultados de los proyectos y obtenerle las lecciones aprendidas para mejorar la calidad de la inversión pública así como proveer información a las autoridades y a la población ¿en qué momento se hace esa evaluación? ¿por qué se llama expost? a ver ¿osotros compañeros ya han encontrado? cuando termina el proyecto ok sería lo mismo que una evaluación sumativa ¿sí? y hay una evaluación post que a veces se hace después de un periodo que ha acabado en un plan por ejemplo cuando hemos hecho un proyecto pasan dos años y hacen una evaluación hay evaluaciones post ¿no? bueno esos son términos un poquito más del tema de administrativo específico ¿no? pero es importante que lo sepan también porque de alguna manera tienen que tener todos los conocimientos a ver la evaluación entonces no es permanente sino más bien se hace cada cierto tiempo tenemos que medir el cumplimiento de los resultados y de alguna manera saber hacia dónde vamos y si estamos yendo por un buen camino por eso hacemos evaluaciones formativas para ver para ver hacia dónde para corregir cualquier aspecto del plan una evaluación puede corregir la planificación podemos replanificar o modificar nuestra planificación siempre y cuando hagamos una evaluación y como les digo lo ideal de una de una evaluación es hacer participativo no solamente que lo hagan los jefes sino que participen los operadores porque de esa manera todos sabemos cómo estamos y qué tenemos que corregir y hacia dónde tenemos que ir como empresa como organización y en este caso como servicio de salud así que acostúmbrense a hacer estas herramientas que son relativamente básicas pero que nos ayuda muchísimo muchísimo a nosotros para poder tomar decisiones y de alguna manera complementar nuestros conocimientos en el área de la medicina porque los médicos tienen que ser administradores tenemos que saber administrar vamos a tener dificultades vamos a tener problemas bueno a ver entonces básicamente lo que hemos visto en las funciones administrativas se resume un poquito en este cuadro yo sé que está un poquito pequeño lo voy a ir ampliando de acuerdo a las consideraciones que tenemos ahora básicamente dentro de las funciones administrativas se dividen en cuatro grupos cuatro grupos tenemos el primero que hemos visto que era la dirección la dirección como función administrativa después tenemos la organización como función administrativa tenemos la planeación o planificación como función administrativa y tenemos el control dentro de este control tenemos a la supervisión el monitoreo y la evaluación vamos a ir rápidamente a ver algunas características vámonos a la dirección esto ya lo hemos visto pero lo vamos a reforzar la dirección básicamente nos ayuda a tomar decisiones para lograr el objetivo no nos olvidemos que la administración es una ciencia o arte que nos ayuda a lograr nuestros objetivos con la mayor eficacia eficiencia y efectividad posibles la administración es una serie de acciones o funciones que nos ayudan a cumplir como organización como empresa o como personas incluso lograr nuestros objetivos de la mejor forma y con calidad y con mejor rendimiento entonces para eso una de las funciones más importantes no es más importante una de las funciones obviamente va a ser la dirección tenemos que tener una estructura que nos diga cómo tomar decisiones y cómo conducir a esa empresa a esa organización a esos hospitales a ese centro de salud a mi clínica para lograr mis objetivos y hay que definir esos objetivos si son de mediano largo o corto plazo si son de corto mediano o largo plazo si puedo definir una visión puedo definir mis objetivos estratégicos que se yo lo que quiero lograr después de un tiempo entonces la dirección es la que me conduce la que me va a llevar a justamente lograr ese objetivo por eso la dirección debe tener ciertas características la más importante tomar decisiones y obviamente tener liderazgo comunicación trabajo en equipo establecer los esfuerzos que se hacen que se yo la otra función que es importante obviamente es una organización porque tengo que tener una estructura no podemos hacer todos lo que querramos no podemos hacer todos todo y nadie hace nada tenemos que organizarnos a través de puestos cargos y establecer funciones y establecer procedimientos entonces a través de un organigrama que me va a mostrar cómo se establecen estos niveles de dirección la organización de mi empresa de mi institución va a estar ordenada va a estar estructurada en base a jerarquía a toma de decisiones quienes toman decisiones por encima de qué no significa que sean mejores o mayores o más grandes sino que todos en el puesto que están en el cargo que están deben cumplir cierta función dentro de esa organización establecida a través de una estructura y esa estructura está orientada siempre hacia la hacia el logro de mis resultados es decir logro de mis objetivos entonces necesito esa estructura y esa estructura debe estar por escrito debe estar a la vista de todos y de alguna manera conocerlos todos para saber cómo estamos organizados cuando tenemos la dirección y la organización desarrollada hacemos nuestra planificación ¿sí? hacia dónde vamos qué es lo que queremos lograr y en cuánto tiempo entonces está mi visión están mis objetivos mis metas mis actividades hago mi diagrama de Gantt para ver cómo voy a ejecutar estas actividades desarrollo mi presupuesto a partir de una visión de una misión perdón entonces hacia dónde voy significa hacia el cumplimiento de mis objetivos para desarrollar hacia dónde va mi empresa hacia dónde va mi hospital qué es lo que quiero hacer dependiendo en cuánto tiempo o quiero saber que esta estructura organizacional y esta dirección tomen decisiones y que tenga una estructura adecuada para cumplir este plan entonces recuerden que las cosas se pueden hacer de dos formas con plan y sin plan la administración nos está indicando que si hacemos con planeación los resultados van a ser más óptimos mejores y obviamente voy a lograr mejor mis resultados con mayor eficiencia efectividad y eficacia sobre todo y para medir si es que estoy haciendo bien las cosas una vez que ya he planeado empiezo a ejecutar entonces ya tengo mi organización ya sé quiénes van a tomar decisiones ya sé qué es lo que tengo que hacer ya tengo mi presupuesto ya tengo mis objetivos ya tengo las actividades que voy a desarrollar empiezo a ejecutar entonces la ejecución es el cumplimiento del plan entonces conforme voy ejecutando tengo que tener un sistema de medición permanente un periódico que me diga si estoy yendo bien o no estoy yendo bien cotidianamente ese es el monitoreo después tengo que tener cada cierto tiempo personas que vengan de afuera o de mi misma institución que vengan a supervisarme para ver si el personal está cumpliendo o no su rol si están cumpliendo o no sus actividades de acuerdo a lo que les he contratado o están contratados y de acuerdo a sus funciones de acuerdo a su manual de funciones y de esa manera saber si realmente estoy haciendo bien las cosas o no y cada cierto tiempo planifico también mis evaluaciones tengo que ver si la suma de mis actividades están logrando resultados y estos resultados están orientados hacia los objetivos y hacia mi visión si estos sistemas de control no están implementados de nada sirve que tenga una buena planeación de nada sirve que tenga una buena organización y de nada sirve que tenga una buena dirección entonces los cuatro componentes de las funciones administrativas y todo lo que hemos desarrollado deben ser deben actuar a la par y deben estar coordinados deben estar consensuados por el personal deben ser de conocimiento de todos no solamente del director del administrador o del supervisor sino de todos absolutamente todos de los empleados que forman una empresa o una institución o un servicio en este caso de salud o un hospital o una clínica de esa manera a través de estas funciones administrativas voy a lograr que mis resultados estén orientados hacia mis objetivos y el cumplimiento de mis objetivos se llaman logros y esos logros se convertirán en hitos que significa un hito es un logro muy importante que no solamente ha beneficiado a mi empresa sino que ha trascendido más allá y ha logrado también mejorar otras empresas organizaciones que dependen de mí o que influyen que van a tener un nivel de influencia a través de lo que yo hago si hablamos de un hospital pues si mi hospital tiene una buena dirección si tiene una buena organización si hace planificación y sobre todo si mide esas actividades pues esos resultados óptimos van a mejorar la salud de las personas entonces son objetivos muy grandes que hay que manejarlos de alguna manera desde el punto de vista técnico y mientras más técnicos seamos pues nuestros resultados van a ser mejores buscando siempre la calidad la equidad y la eficiencia que son obviamente los pilares de la economía que hemos visto desde el inicio ¿de acuerdo? entonces de esa manera resumimos todo lo que hemos visto hasta hoy en día en nuestras clases que estamos desarrollando la parte de administración no vamos a volver a ver funciones administrativas así que en este momento les pediría por favor que puedan plantear sus preguntas sus comentarios sus dudas para prácticamente ya cerrar esta parte de las funciones administrativas y de la introducción de la materia preguntas por favor o comentarios ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿le sirve? ¿no le sirve? ¿les aburre? no sé algo digan algo por favor retroalimente si es entendido doctor disculpe ¿no hay algún libro que nos pueda recomendar para ampliar un poco lo que hemos visto en las exposiciones? sí en la biblioteca hay tres libros de administración lo que pasa es que como son documentos físicos por un tema de bioseguridad no podemos darles libros pero apenas abramos vamos a tratar de darles permiso más adelante para que puedan ustedes hacer la consulta en todo caso en este momento no tengo el dato del libro lo voy a tratar de descargar porque hay un libro muy activo porque libros de administración hay miles y son bien complejos pero tengo uno que es bastante bueno que les va a servir bastante para poder desarrollar esto y si ustedes quieren más adelante también podrían hacer una especialización se puede hacer un diplomado en gerencia les va a servir hartísimo el próximo semestre en el mes de julio vamos a sacar ya un diplomado de gerencia hospitalaria como universidad dentro del posgrado así que los que quieran seguramente una vez que egresen van a poder acceder y tener esta especialización que es al final útil porque en algún momento los van a poner de jefes y ahí van a estar ahí quiero verles si es que van a poder inicialmente cómo arrancar no es nada complicado eso es lo de malo de nuestro sistema de salud en el sistema de salud lastimosamente a los mejores médicos los premian poniéndoles de directores entonces cuando los ponen de directores hemos perdido un gran médico y hemos perdido probablemente un buen director entonces el director además de ser un buen médico debe tener especialidad en gerencia para hacer dirección en jefatura no es así nomás lanzarse al éxito hay que tener estos conocimientos importantes así que voy a tratar de buscarlo César y voy a tratar de compartir gracias doctor algún comentario más por favor alguna pregunta por supuesto por supuesto en este momento lo voy a subir al clave alguien estaba escuchando música nada más nadie más bueno muy bien entonces a la siguiente clase un segundito por favor perdón perdón antes tomaré la lista haré registro de la lista automáticamente no se salgan listo muy bien con eso hemos acabado la clase de hoy no se salgan no se salgan sino se salgan no se salgan